Bien, pues ahora sí, buenas tardes, sean bienvenidos. Y pues vamos a comenzar con la clase. Muchachos, yo los he oído muy callados en estas clases, y con toda confianza, si tienen alguna duda, algo que necesiten que explique de nuevo, que no quedó claro, con toda confianza me interrumpen y me dicen. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a entrar al COI. ¿Dónde anda el COI? Acá está el COI. Listo, ya estamos en COI. ¿Ok? Bueno. La clase pasada nos quedamos en la actual, en la... ¿Cómo se llama? La configuración, ¿verdad? Nos quedamos en la configuración. Entonces vamos a ver. Vamos a entrar. Configuración, parámetros del sistema. Y nos quedamos en la parte de la contabilidad electrónica. ¿Ok? Bueno, vamos a repasar. ¿Qué tenemos que colocar aquí? Aquí tenemos que colocar unos archivos. ¿Cuáles archivos? Entonces, va de nuevo la historia. Y haríamos una pregunta que por ahí está por ahí en la tarea. ¿Qué es lo que se necesita o son los requisitos para poder timbrar? Ojo. Timbrar. El timbrado no se refiere exclusivamente a la cuestión de las facturas, ¿eh? Porque aquí también vamos a timbrar, pero no se elaboran facturas. ¿Qué se requiere para poder timbrar? Bueno, pues, primero, antes que nada, pues, está registrado en el SAT, ¿no? Darnos de alta como causante. Segundo, haber adquirido nuestra fiel. ¿Y qué es la fiel? La fiel es, digamos, la parte del trámite que se hace ante el SAT para darnos de alta como causantes. Y entonces el SAT, bueno, por principios de cuentas, no sé si lo sepan, pero esto se tiene que tramitar personalmente. Creo que las personas que se van a dar de alta tienen que presentarse en las oficinas del SAT porque le toman a uno las huellas digitales, creo que de la retina y una serie de cosas para identificarse que uno es la persona que uno está diciendo ser. Y presenta, pues, todos los papeles que piden, ¿no? Constancia de domicilios, identificaciones y esas cosas. Entonces, al término de todos estos trámites, Hacienda nos entrega unos archivos. Por eso, cuando uno va para allá, nos piden que llevemos una memoria USB. En esa memoria USB descargan unos archivos. Dentro de esos archivos van dos muy especiales. Uno que se lo reconocemos como archivo de tipo K, que es la llave, y otro de tipo CR, que es el certificado. Llevan como identificación, pues, el RFC de uno y una monoclatura muy especial. Nos entregan esos archivos junto con una contraseña que nosotros mismos determinamos. Y con eso que obtenemos, la FIEL. ¿Ok? Esa es la FIEL. Y con esto nosotros ya podemos estar seguros de que estamos dados de alta como causante ante Hacienda. Y entonces, ahora, ¿para qué se utiliza la FIEL? Bueno, la FIEL a partir de ese momento la vamos a necesitar para cualquier otro trámite que tengamos que hacer ante las oficinas de Hacienda. Y que Hacienda nos va a solicitar como comprobante de que nosotros somos las personas que estamos haciendo referencia. Nos va a solicitar precisamente esos archivos. Cuando se entra al portal del SAT, entonces hay que identificarse. Y entonces, dentro de esas identificaciones, una de esas es que la máquina lea el archivo de seguridad, el certificado, la llave, etc. Y para esto se utiliza la FIEL. ¿Ok? Entonces, por eso la FIEL significa firma electrónica. Esta desplazó a la cáncer a la FEA. Yo creo que por el nombre de FEA la quitaron, ¿verdad? Era la FEA, era la firma electrónica avanzada, así se llamaba eso. Ahora se llama FIEL. Bueno, hasta ahí todo va perfecto. Pero, esto no es el... Esto no es lo que se requiere, lo que se necesita para timbrar. ¿Ok? Si vamos a timbrar, quiere decir que vamos a generar CFDIs, archivos de tipo XML. Entonces, con la FIEL lo que tenemos que hacer es entrar al portal. Ahí sí no tiene que ser en persona, ¿eh? Podemos entrar al portal del SAT. Con nuestra FIEL entramos, nos identificamos. Y entonces se solicita, se hace el trámite para obtener el sello digital. ¿Y qué cosa es el sello digital? Bueno, pues ustedes han visto las facturas, de las facturas electrónicas. Ven que lleva un dibujito, que es un código bidimensional. Y dentro de ese código va información, y aparte va impresa en el papel, ¿verdad? En el formato de PDF. Va, pues, que si la identificación de D1, que si el certificado, y que si el folio. Y bueno, va una serie de información, datos. Que todo eso sale, ¿de dónde? De otros archivos que el SAT nos proporciona. Cuando nosotros solicitamos esta opción, ¿no? De poder emitir CFDIs. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que el SAT nos entregó unos archivos para la FIEL, ahora nos entrega unos archivos para el sello digital. ¿Ok? El certificado de sello digital también son dos archivos de tipo, uno de tipo OK y otro de tipo CERP. Y aquí luego viene la confusión, porque incluso hasta el seguro social también genera unos archivos así, ¿no? Un certificado y una llave. Un certificado y una llave. Entonces, todo el mundo se puso de acuerdo para emitir certificados y llaves. Y de ahí luego viene la confusión. Bueno, cuando nosotros decimos, pásame tu certificado, muchas veces nos dan el sello. ¿Ok? Perdón, nos dan la FIEL en lugar de darnos el sello. ¿Ok? Y viceversa. A veces se confunden y en lugar de entregarnos la FIEL, nos entregan el sello digital. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar unos y cuándo vamos a utilizar otros? Bueno, pues eso depende de lo que nosotros estemos necesitando hacer. Si vamos a hacer trámites con el SAT, vamos a necesitar, ¿qué? La FIEL. Si vamos a necesitar emitir CFDIs, o sea, timbrar archivos, entonces, ¿qué vamos a necesitar? El certificado del sello digital. Esa es la diferencia. Entonces, uno sirve para timbrar y el otro sirve para hacer los trámites. ¿Ok? Y entonces, aquí lo que necesitamos es proporcionar el certificado digital. Al principio se podía poner, este, ¿cómo se llama? Se podía poner la FIEL. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Pero, pues ya saben que Hacienda, pues siempre nos está haciendo cambios y modificaciones. Y primero nos dicen una cosa y luego dicen otra y bueno, en fin. ¿Ok? Entonces, el certificado digital, ya lo he mencionado en la clase pasada, tiene que estar instalado en el servidor, en la carpeta, en la misma carpeta de ACASPEL, donde van los archivos de los sistemas de ASPEL. ¿Para qué? Para que esté disponible para cualquier usuario que esté conectado a la red. Porque si ustedes lo instalan en el disco duro de su computadora, que obviamente no va a ser el servidor, ¿verdad? Y lo instalen en el disco duro de su computadora, entonces, esa información no va a estar disponible para sus compañeros que estén en la red. ¿Ok? El sistema se encarga de validar todo esto y también hay una cosa muy importante. Esa información tiene caducidad. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar aquí, le damos en los tres puntitos, y vamos a buscar dentro de nuestra ACASPEL, este, miren, y aquí ya lo tengo direccionado. Tengo una carpeta donde están los sellos. Tengo un sello que ya está vencido y tengo uno que está vigente. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar el que ya está vencido. Miren, el nombre, pues realmente no, no es algo así que digamos, ah, ya me lo aprendí, qué padre, ¿verdad? Pero lo importante es ver, la extensión debe decir punto ser, que significa certificado. Incluso aquí dice que el archivo es de tipo certificado de seguridad. ¿Ok? Entonces, y el sistema, como el COI, le está, nos está pidiendo el certificado, porque aquí dice certificado, que es además obligatorio. Entonces, cuando le digo buscar, va a buscar precisamente ese tipo de archivos. No quiere decir que en esta carpeta nada más tengo estos dos archivos. Hay otros que no se pueden ver, porque no son del tipo punto ser que requiere el programa. ¿Ok? Entonces, una vez que lo localizamos, le indicamos dónde está ubicado para que el programa lo pueda utilizar. Y entonces luego buscamos la llave. Y una vez que ya localizamos el certificado, el sistema automáticamente nos lleva a dónde está la llave. La llave que es la compañía. ¿Ok? Y luego, ¿qué tenemos que poner aquí? La contraseña. ¿Y esta contraseña de dónde sale? ¿Quién la proporciona? Pues nadie la proporciona. Esta contraseña la tiene que generar el usuario que está solicitando el trámite. De la misma manera que se hizo una contraseña cuando se tramitó la FIEL. Generalmente, y además yo les doy un consejo, si es que es el caso para que ustedes lo estén haciendo, yo les recomiendo que la contraseña que usen para la FIEL sea la misma que usen para el sello. Porque eso de tener contraseñas para todo, créanme lo que es un relajo, que pueden, a veces tenemos que hacer archivos, ¿verdad? Un archivo en Excel, un blog de notas en el celular, para anotar todas las contraseñas que necesitamos. ¿Ok? Entonces, aquí hay que buscar la contraseña. La contraseña, si mal no recuerdo, déjenme buscarla, porque estas cosas prácticamente no se tienen en mente. Permítanme tantito. La contraseña. Contraseña. Entonces, aquí es. ¿Ok? Basta la contraseña. Ya la localicé. Y ahora la colocamos aquí. ¿Ok? Bien. En la parte de abajo, ustedes van a observar que el sistema ya leyó la información y me está dando la vigencia. Entonces, me dice que este sello funcionaba desde el 25 de noviembre de 2013 hasta el 25 de noviembre de 2017. O sea, que ya se caducó. Y el sistema, obviamente, al leer la información, pues lo determina y me manda el aviso. ¿Ok? Y el certificado ya expiró. ¿Ok? Aquí aprovecho para informarles que cuando el certificado que está vigente vence, el sistema nos avisa. Oye, tu sello ya, 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 ya no, ya no está vigente. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tramitar la renovación ante el SAT. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para eso? Bueno, primero, tener la fiel para entrar. Una vez que entramos ahí, la información que nos pide es la de siempre. ¿Sí? Y como causantes. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar un sello que ya esté vigente. Y acá, pues vamos a cambiar la contraseña. Pues sí, porque es aquí, aquí se les ocurrió cambiar la contraseña, que no es muy recomendable, ¿verdad? Porque pues es el mismo sistema, es el mismo causante y todo. ¿Qué caso tiene este, cambiar, cambiar las contraseñas, ¿no? ¿No? Entonces, permítanme tantito. Nada más en lo que localizo la contraseña. Acá está. Ok. Y entonces, ahora sí, ya el sistema no me mandó ningún aviso porque la vigencia dice que es de noviembre del 17 hasta noviembre del 2021. Quiere decir que ya me queda muy poquito tiempo para que este sello este calo. Ok. Entonces, esto es en cuanto a la contabilidad electrónica. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener el CSD, o sea, el sello digital. También necesitamos, para poder timbrar y para la contabilidad electrónica, un software que maneje la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Miren, la contabilidad electrónica no se refiere precisamente a que yo use una computadora, un programa para llevar la contabilidad. La contabilidad electrónica hace referencia a la información que el SAT nos pide y que nosotros la tenemos que enviar por internet. ¿Con qué? Con cierta información que el SAT nos está pidiendo. Entonces, necesitamos un software, o sea, un programa que haga esto precisamente que ese software pues nos nos permita realizar esta función de obtener ese archivo XML que hay que enviar. ¿Ok? Y que lleva pues ciertos requisitos. ¿Ok? Eso es en cuanto a la la contabilidad electrónica. Déjenme buscar por acá. Ya se me perdió. ¿Ok? ¿Ok? Les estaba ya mencionando que la contabilidad electrónica no consiste en tener un programa de computadoras. Sino consiste en tener el software adecuado y para esto también ¿qué necesitamos? Tener contratado un PAC. ¿Ok? ¿Y qué cosa es el PAC? Bueno, cuando nosotros vamos a timbrar un archivo que en este caso vamos a tener que timbrar algunos archivos requerimos lo que conocemos en el robot como un timbre. ¿Ese timbre qué es? El timbre es un folio que el SAT nos proporciona de forma gratuita. El SAT no cobra por dar los folios. Pero el SAT no entrega los folios directamente a todos los causantes. Para esto el SAT se vale de ayudantes. Estos ayudantes se llaman PAC. ¿Ok? El PAC es un proveedor autorizado de certificación. ¿Y qué cosa es lo que hace el PAC? El PAC bueno por principios de cuentas el PAC tiene que solicitar su inscripción como PAC ante el SAT. El SAT le pide unos requisitos que por él lo tienen como una tarea. Y con esos requisitos entonces ya una empresa tiene que ser una empresa no puede ser una persona física. ¿Ok? Una empresa entonces obtiene la función de ser PAC es decir un ayudante del SAT. ¿Y cuáles son las funciones del PAC? Bueno el PAC lo que hace es ser el enlace entre el SAT y nosotros los causantes. Y por eso tenemos que contratar servicios porque el PAC es el que va a recibir los archivos XML que nosotros tenemos que enviar al SAT los va a recibir el PAC. El PAC lo que va a hacer es validar que los XML contengan la información de la forma en que el SAT lo solicitó. Una vez que valida esto entonces nos da el timbre es decir nos da el folio. ¿Y de dónde saca el PAC los folios? Bueno estos folios se los proporciona el SAT a cada PAC le entrega una cantidad de folios ¿ok? Mismos que el PAC va a utilizar con sus clientes y por esa razón es que los PAC nos cobran o sea cuando nosotros vamos a timbrar el PAC nos cobra por cada timbrado ¿por qué? Porque no están comprando el folio no están cobrando precisamente el librado lo que están cobrando es el servicio el servicio de validar nuestros archivos y ellos son los que entregan al SAT nuestros archivos pero tampoco crean que un PAC recibe mi archivo ahorita te lo valido ahí está tu sello no sé qué te entrego tu archivo y toda esta función y pum se lo mando al SAT no los PAC lo que hacen es juntar digamos un bonche o sea un bonche cierta cantidad de archivos validados ya que los tiene todos juntos le manda un batch un paquete por así se los manda al SAT ¿ok? esto tiene como consecuencia que puede haber una discrepancia entre el momento que ustedes emiten un XML o que envían su contabilidad electrónica y el momento en que SAT lo recibe hay una hay una diferencia de tiempo pues ese tiempo puede ser hasta de tres días ¿ok? en lo que el PAC amontona todos los archivos y se los entrega al SAT ¿ok? así es como funciona todo este relajo de la contabilidad electrónica ¿de acuerdo? bien si no hay preguntas vamos a seguir el siguiente punto que tenemos aquí es el del buzón contable déjenme les explico qué cosa es el buzón contable el buzón contable es un lugar que nos proporciona ASPEL y únicamente ASPEL ASPEL de México es un lugarcito que nos proporciona en la nube ¿y eso para qué sirve? bueno es algo así como un cajón en el que nosotros vamos a poder depositar nuestra información nuestros datos nuestros archivos allí y para qué le sirve el COIP bueno miren vamos a imaginarnos este panorama vamos a suponer que soy contador de un despacho y entonces yo acudo a la empresa de ustedes para estar llevando el registro de su contabilidad ¿y cómo se registra la contabilidad? por medio de las pólizas ¿ok? ya habían mencionado que las pólizas es el mecanismo con el cual movemos los anos de las cuentas ¿ok? entonces yo llego a la empresa de ustedes y me entregan sus documentos y toda la información que se requiere para crear las pólizas y después yo que ya tengo esas pólizas resulta que las pólizas en la empresa de ustedes no me sirven ¿por qué? porque esas pólizas yo las necesito en mi despacho en mi oficina en mi empresa donde tengo mi sistema de contabilidad y allí es donde tengo yo el registro de ustedes entonces tengo que acarrear las pólizas desde la empresa de ustedes a la mía para evitar ese acarreo que le digo pues que ya se yo no la memoria USB que no la traje que se me perdió que se descompuso etcétera entonces existe esta opción que se llama buzón en el espacio de ASPEL donde yo desde la empresa de ustedes voy a colocar las pólizas en ese buzón o sea no necesito una memoria USB entonces después yo llego a mi oficina me conecto con mi COI y ya que estoy en el COI entonces aquí como yo ya tengo configurado mi buzón contable me conecto al buzón de ustedes que está en la nube y bajo todas las pólizas y al bajar las pólizas el COI las lee y me las convierte inmediatamente a pólizas perfectamente manejables para mi sistema COI este asunto lo vamos a ver más adelante este detenidamente cómo se obtiene el buzón si tiene costo no tiene costo cómo se utiliza cómo se maneja aquí ahorita lo único que tenemos que hacer es configurarlo nada más tenemos que decirle al COI que tengo un buzón porque además es opcional no es obligatorio tengo un buzón y como este la forma en que se puede utilizar entonces para esto aquí se ponen los datos de mi buzón y luego le damos probar conexión para ver si me conecta con mi buzón ya ahí está en este momento mi COI se conectó al buzón que estoy yo aquí estipulando y me está avisando que si hay conexión y todo entonces que significa que lo puedo utilizar ok entonces con esto ya quedó configurado el buzón en mi COI no se confundan que aquí dice que para configurar tu espacio visita esta es la página de ASPEL en la página de ASPEL nos vamos a meter para adquirir para configurar el buzón pero en ASPEL no aquí en el COI no se confundan ok el siguiente punto que tenemos aquí es multimoneda si nosotros vamos a trabajar con moneda extranjera se acuerdan moneda extranjera no son nada más los puros dólares puede ser cualquier otra moneda por eso dice moneda extranjera si no diría dólares entonces aquí le damos clic al check y miren que sucede cuando yo activo la función de trabajar con moneda extranjera inmediatamente las opciones que están abajo también se habilitan porque también son opcionales la primera me dice o me va a permitir que el sistema me pida el tipo de cambio cuando entro al programa al programa del COI ok la segunda opción no es decir que va a proponer ese tipo de cambio y que se va a capturar a la entrada en las pólizas ¿por qué? pues es lo más común no si el tipo de cambio hoy en la mañana está a 22 pesos pues basta que lo capture una sola vez y entonces cada vez que yo lo necesite en las partes en las secciones del COI donde yo lo voy a necesitar el sistema me va a poner los 22 pesos eso no quiere decir que si a media mañana a mediodía cambian el tipo de cambio pues ya no lo puedo hacer sí se puede cambiar se puede cambiar ahí exactamente en el lugar donde el sistema lo propone nomás te lo pone y tú sabes si lo aceptas lo cambias o lo quitas ok entonces y con esta opción lo hace si no entonces tiene que estarlo solicitando o tecleando y por último ahora dice que convertir los montos de moneda extranjera en la captura de las pólizas ¿por qué? bueno miren dejen mencionarles en las computadoras específicamente en ASPEL cuando graban la información la graban en moneda nacional siempre se graba en moneda nacional y el chiste de decirle que tengo un tipo de cambio lo que hace el sistema es multiplicar la moneda nacional por el tipo de cambio y entonces ya me presenta la conversión de la moneda entonces eso es lo que aquí le estamos diciendo al COE que haga ¿ok? que nos lo convierta automáticamente y no tenga que estar esperando ¿no? yo lo pongo en dólares y me lo convierte a pesos ¿ok? es la conversión y por último la última opción son las aplicaciones asociadas otras unas funciones adicionales al SAE el primero que tenemos aquí es una calculadora ¿a qué se refiere esto? bueno miren el COE está ahí integrado dentro del mismo programa una calculadora una calculadora chiquita y muy simple y muy sencilla pero ustedes saben que en el la nube en el internet hay un montonal de programitas y dentro de ellos hay unos calculadores a lo mejor ustedes encontraron por ahí un programita de calculadora muy bonito que les gusta y que lo quieren utilizar y entonces lo bajan del internet lo instalan en su computadora y aquí le dicen que esa es la calculadora que quieren utilizar ¿ok? si quieren utilizar la calculadora de Windows igual aquí le dan clic aquí para buscar por donde está la calculadora que están en la carpeta de Windows ajá y ahí dentro de la carpeta de Windows en el programa me parece que es en el System32 está el programa que se llama Calc ¿ok? entonces localizan el programa Calc y ya queda entonces ubicado aquí y cuando ustedes opriman una tecla de su sistema va a aparecer esa calculadora si lo dejan en blanco aparece la calculadora que trae integrado el propio COI después aquí el editor de textos este editor de textos lo utilizamos cuando queremos ver formatos ¿ok? queremos ver información del COI me lo presente con el blog de notas si ustedes quieren utilizar otro igual lo pueden cambiar el Word el WordPad lo que ustedes quieran y por último la hoja de cálculo Excel por excelencia ¿no? Excel ahorita creo que es el único que queda ¿no? antes estaba hace muchos años Excel el otro es 1, 2, 3 muy bueno existía para yo te quiero me acuerdo ¿cómo se llama? el Excel está muy vinculado con todos los programas de ASPEL cuando nosotros hacemos exportaciones de información o queremos hacer importaciones se hacen con Excel ¿ok? Excel va de la mano con los programas de ASPEL por eso ya lo trae por default si ustedes tienen algún otro que quieran utilizar pues aquí lo cambian y por último esta opción que dice aquí modo alterno de captura ¿qué cosa es el modo alterno de captura? bueno esto viene de tiempos muy atrás cuando eran los sistemas de DOS que en los sistemas de DOS para pasar de un campo a otro como aquí de la calculadora para pasar abajo en ese editor de textos y luego a hoja de cálculo se usaba la tecla de ENTER le dábamos ENTER entonces iba brincando pero cuando apareció Windows esto ya no funciona así ahora que ya apareció Windows debemos de tener cuidado a la hora de apachurrar la tecla de ENTER porque dependiendo donde esté ubicado digamos el cursor que se le llamamos si está ubicado aquí en aceptar y le doy ENTER entonces se graba la información y muchas veces sucedía o todavía sigue sucediendo que a veces por la costumbre de darle ENTER para brincarme de un campo al otro campo le doy ENTER y entonces se graba ¡Chin! espérate no es que estaba mal es que me faltó entonces en muchas ocasiones se puede corregir se puede modificar pero en otras no entonces esto lo que hace es que en el momento que nosotros lo habilitamos lo que sucede es que cuando le damos ENTER y estamos en una en una este celda en una ventana para capturar y le damos ENTER lo que hace es brincar a la siguiente posición de captura entonces yo les recomiendo que lo utilicen ¿de acuerdo? una vez que ya estipulamos toda nuestra configuración para esta empresa pues le damos a aceptar y nuestro COI ya quedó configurado ¿de acuerdo? bien entonces esto lo tenemos que hacer por todos y cada una de las empresas que nosotros vayamos a manejar con nuestro COI y la pregunta siguiente sería ¿y cómo vamos a dar de alta las demás empresas? bueno para eso aquí mismo en el menú de configuración tenemos este apartado que se llama empresas y aquí tenemos precisamente el icono que dice agregar empresa aquí no me va a permitir agregar la empresa porque les comentaba que es un programa especial para cursos ¿ok? o para demos también donde no nos permite trabajar más que con una sola empresa y nos limitan algunas cosas pero lo que va a suceder aquí cuando le damos agregar empresa es que se abre una ventana donde le vamos a dar el nombre de la empresa el sistema las va a ir numerando en orden consecutivo las va a ir numerando vamos a poner los datos de nuestra empresa ¿cuáles datos? bueno pues los mismos datos que ponemos aquí en los datos de la empresa estos nos va a pedir lo vamos a llenar ¿ok? y una vez que terminemos le vamos a dar aceptar y entonces ya quedan nuestra empresa lista para integrarse aquí en el listado de empresas aquí debajo de uno aparece dos con el nombre de la empresa que ustedes dieron de alta la seleccionan con un clic y luego le dan aceptar la primera vez es aceptar porque se va con la contraseña de este miren esto ya apareció por lo de las monas le dan aceptar y entonces ya pueden ustedes configurar su segunda empresa ¿ok? esta otra opción que está aquí datos de la empresa nada más sirve para validar ¿ok? ¿cuál es el nombre de la empresa? y aquí se pueden hacer algunos cambios ajá ustedes van a observar que aquí ¿ok? también aparece parte de la configuración ¿ok? pero nada más para esta empresa ¿ok? la pregunta sería bueno ¿y por qué lo tengo en dos lados? ¿no? lo tengo acá en parámetros y lo tengo en datos de la empresa bueno la respuesta sería a que según los perfiles que vamos a ver después que ustedes pueden permitirle a ciertos usuarios que entren a la configuración y a otros no entonces para esto nos va a servir ¿ok? generalmente aquí nadie se mete ¿ven? entonces eso fue agregar empresa ahora sí vamos a ver los perfiles ¿qué son los perfiles? aquí está la opción que dice perfiles de usuario nosotros necesitamos darle permiso a todos y cada uno de nuestros este auxiliares las personas que van a utilizar el el sistema y para eso van a tener que hacerse unas hojas largas así de esas sábanas que luego se utilizaban en la cuenta bueno yo les recomiendo ¿no? que lo ven así donde pueden ir anotando el nombre del auxiliar el nombre del usuario ustedes van los nombres y después las opciones que ustedes les van a permitir utilizar a cada uno de ellos para esto miren hay que tomar en cuenta que aquí arriba dice están los nombres de los menús ¿ok? y por cada menú que nosotros toquemos aparecen los apartados y dentro de los apartados pues vienen opciones bueno todo eso son puntos y cada uno de ellos que pueden ser utilizados este ¿cómo se llama? en forma individual por cada uno de los usuarios entonces cuando nosotros entramos a perfiles de usuarios y vamos a dar de alta un usuario ¿ok? aquí le vamos a agregar van a poner como usuario ¿ok? el dato que ustedes escriben allí es el que se tiene que escribir en la pantalla de entrada ¿sí? ¿cuál pantalla de entrada? pues cuando vamos a entrar al COI que nos pide el nombre de usuario y contraseña ese usuario es el que se pone aquí entonces aquí le vamos a poner por ejemplo Jorge bueno creo que ya tengo un Jorge Jorge Martínez si ya tengo un Jorge no puedo tener otro Jorge entonces vamos a inventar nosotros ok vamos a decir este Pedro que es el nombre que vamos a utilizar para entrar al COI aquí el señor se llama Pedro Inés Taiz ok opcionalmente ustedes pueden poner aquí su fotografía le toman la fotografía la guardan en una carpeta y luego aquí la buscan y se pega y luego aquí abajo ¿qué viene? la contraseña esa contraseña si ustedes llegan a ser los administradores del sistema los responsables del COI y tienen que dar de alta a los usuarios ok y si no si ustedes son los usuarios pónganse de acuerdo con este ¿qué más se llama? pónganse de acuerdo con su administrador en la contraseña que se va a utilizar ¿por qué? miren el usuario es el que tiene que entrar y el usuario es el que tiene que acordarse de la contraseña entonces ha habido casos que agarra el administrador y dice ah no yo voy a poner las contraseñas para que no haya problema y voy a utilizar una formulita y no sé qué y he visto contraseñas que se jalan los pelos porque para aprendérselas está cañón ok entonces si se les olvida la contraseña de un usuario el único que la puede reponer es el administrador y si el administrador no está pues ya nos amolamos porque no van a poder entrar ok entonces recomendación cada uno de ustedes invente su propia contraseña que no sea lo más sencillito ajá que no sea ay la fecha de nacimiento mía ay es que la fecha de este que me casé ay es que ¿cómo se llama? la fecha de nacimiento de mi hijo no sé qué no pongan cosas que sean obvias ¿sí? ni tampoco ay uno dos tres cuatro ¿sí? ay mis iniciales ¿no? pónganse algo que ustedes sepan pero que sean los únicos que ustedes lo saben pero que no dé la idea de que a los demás de que puedan adivinarlo ¿ok? entonces de entrada voy a poner aquí la palabra clave nada más para efectos de prueba y luego abajo se repite se tiene que repetir porque no se ve esto es por seguridad porque ya se han dado casos que el usuario porque le va ay pon tu pon tu contraseña ¿no? el usuario pone la contraseña le escribe y luego cuando se cierra el sistema quieren entrar resulta que se le olvidó ya no pudo entrar entonces para eso hay que confirmarla ¿ok? después aquí abajo el puesto el departamento y el correo electrónico son datos opcionales ¿ok? lo que sí es muy importante es cuál es el rol que va a tener este este usuario ya tenemos unos roles preestablecidos ¿ok? ustedes pueden nombrar a un usuario que funja también como administrador para que cuando no esté el administrador principal pues haya quien pueda resolver problemas porque cuando no se encuentran las personas responsables de los sistemas incluso a mí me ha afectado de que llego a arreglarles un sistema porque está fallando no sé qué y necesito la contraseña del administrador pero el administrador no está y nadie más se sabe la contraseña y entonces ya no se puede hacer nada ¿ok? entonces hay que nombrar si es posible a otro administrador y de aquí pues ustedes tienen aquí ya por ejemplo aquí este es un capturista ¿ok? y lo vamos a asignar como capturista ¿y esto para qué va a servir? para que el sistema en forma automática le asigne las funciones que llevaría un capturista dentro del sistema de COI y luego acá van a aparecer aquí los nombres de todas las empresas de mi COI y ustedes van a indicar en qué empresas puede utilizar este usuario las funciones que se le están asignando ¿ok? si no quieren ustedes que el usuario que se está dando de alta pueda trabajar en una empresa entonces le quitan la palomita y no va a poder entrar a esa empresa hasta que ustedes lo autore bueno hasta que el administrador lo autorece ¿ok? le damos aceptar y ya tenemos aquí a nuestro este capturista dado de alta ¿ok? y al seleccionarlo miren lo que aparece de este lado de este lado nos aparecen todas las funciones que puede hacer el el capturista ¿ok? y entonces ustedes de aquí pueden todavía modificarlo ¿ok? ¿cómo se modifica? bueno ustedes observarán que aquí algunas de estas funciones tienen una una cruz como decía Chabelo ¿no? una espantosa X y otras tienen una palomita bueno obviamente ¿verdad? ustedes ya se habrán dado cuenta que los que tienen tache significa que el usuario Pedro no puede utilizarlas pero si ustedes necesitan que el usuario lo pueda utilizar lo único que tienen que hacer es este darle click para habilitarlo o deshabilitarlo a ver qué pasó aquí ¿ok? habilitar y deshabilitar caracoles no nos deja cambiar con click click ok a ver vamos a vamos a vamos a a guardarlo aquí guardar cambios cerramos y vamos a abrir de nuevo nuestros perfiles de usuario a ver aquí tenemos a Pedro que está de capturista ok de plano esta función no está permitida para el capturista te vamos a ver por ejemplo en pólizas tipos de pólizas vamos a permitir que los elimine si ya me lo cambio aquí está eliminar ok y para eliminar si le dan clic clic y se pone de esta manera quiere decir que solamente los puede consultar debe de tener una palomita así como esta ya con una cabecita para que le permita por completo la función entonces ustedes con esto lo que pueden hacer es ir quitando ir este ¿cómo se llama? suprimiendo las funciones que necesiten con el usuario y así cada uno de los usuarios tiene sus propias funciones por ejemplo el contador el contador miren tiene también otras funciones que no tiene el capturista como ustedes pueden darse cuenta el contador si puede sacar la balanza de comprobación pero el capturista no ok entonces estos son los perfiles del usuario y ustedes como administradores solamente el administrador puede modificar esto ok entonces vamos a entrar como Pedro ok vamos a cerrar vamos a cerrar la sesión que tenemos a ver con administrador y ahora aquí le vamos a cambiar hicimos que era Pedro y la contraseña dijimos que era clave ok ya me dejo entrar luego les explico que es esto ok dice no tiene derechos ok el capturista lo único que puede hacer es que pólizas aquí están las pólizas ok pero un capturista pues no puede sacar una balanza por ejemplo hacemos por aquí balanza vamos a imprimirla donde está imprimir ah miren si nos dejó entonces por ahí debe de tener activada la función de nuevo pero donde no puede entrar pues tiene que estar así miren aquí no entra si en activos activos también puede capturar activos ok en vamos a ver en el catálogo de cuentas no tiene derecho a entrar al catálogo de cuentas únicamente a las pólizas ok entonces esto es lo que nos permiten activos activos ok estamos de nuevo como administrador ok bueno entonces esto es para lo que hicieron los perfiles del usuario ah bueno les iba a mostrar por ejemplo aquí como administrador yo puedo agregar ok puedo modificar uno ok le doy clic con el botón derecho y me dice datos generales y entonces ya puedo yo aquí cambiar la clave del usuario puedo modificar su nombre ok o puedo modificar también sus opciones que tiene ok pero les diría bueno que chiste cuando entre el el usuario voy a entrar como el usuario Pedro él también puede entrar a los perfiles del usuario aquí están pero si se dan cuenta nada más aparece el nombre de él ok y acá él no puede modificar absolutamente nada esto sirve única y exclusivamente para que el usuario se dé cuenta de cuáles son las opciones que se le permiten y cuáles no porque muchas veces oye es que no me deja hacer esto a lo mejor no tienes permisos pero es el a lo mejor no estamos seguros entonces se puede entrar aquí a los perfiles y venir a checar qué es lo que puede hacer con las palomitas y qué es lo que no puede hacer con las con los taches ven aquí no puede entrar al catálogo de cuentas ok y no puede cambiar nada ok entonces nada más lo puede consultar pero no los puede modificar de acuerdo entonces esto es en cuanto a el los perfiles del usuario entonces esto es parte de la configuración y otra parte de la configuración es activar el sistema dejen regresarme como administrador si no no me va a dejar en qué consiste activar el sistema cuando el sistema se instala y entramos al COI por primera vez el sistema inmediatamente me dice que tengo que registrar el archivo y tengo que activarlo entonces activar el sistema consiste en informar a ASPEL de México y dar de alta en los servidores de ASPEL de México nuestro programa con nuestro número de 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 serie pero ya se oscureció está lloviendo ya no me veía seguro este con el número de serie para que para que ASPEL tenga bueno de hecho tiene el registro de todos los programas que dan en el mercado con el número de serie a quien pertenece entonces aquí nos va a pedir la activación si no lo hemos activado y entramos así no hay problema después podemos entrar para activarlo y nos vamos directamente aquí para hacerlo de forma manual entramos aquí a la activación del sistema y lo único que tenemos que dar es activar aquí y le vamos a dar el número de serie y el código de activación que es el CDA donde se localiza esta información en el paquete de su programa que ustedes adquieren junto con en lugar de entregarles el programa por así decirlo se les entregan unas claves esas claves son el número de serie de su programa y un código de seguridad que es el código de activación este número de serie es el que le indica al programa cómo va a funcionar ¿a qué me refiero? bueno ustedes están viendo por ejemplo este programa que no me deje hacer algunas cosas porque dice que es un programa para cursos educativo eso es por el número de serie el programa es el mismo todos los usuarios del COI tienen el mismo programa pero el número de serie es el que va a permitir que tenga todas las funciones o que no tenga todas las funciones el número de serie nos dice si el programa es rentado o fue comprado ¿ok? el número de serie nos dice si el programa se obtuvo a través del internet si se bajó directamente y nunca hubo nada físico de por medio o se entregó una cajita con una tarjetita entonces el número de serie nos dice muchas cosas y el programa funciona de distintas maneras dependiendo el número de serie ¿ok? y esta información no es conveniente que la sepa nadie más fuera del propietario del programa porque con esa información yo puedo dar de alta otro COI lo bajo de internet que no me cuesta nada bajarlo pongo esas claves y ya tengo yo el COI gratis ¿sí? y lo peor no es eso lo peor es que si yo lo activo puede quedar desactivado de ustedes ¿ok? entonces no lo divulguen una vez que se ponen estas claves le damos siguiente y ahora hay que llenar aquí los datos ajá que nos pide y recuerden que estos campitos que tienen las marquitas anaranjadas son obligatorios ¿ok? le dan siguiente y seguimos dando más información ¿ok? le damos siguiente nos pone toda la información para que ustedes la verifiquen está correcta ¿ok? y si no está correcta le dan anterior y se pueden ir regresando hasta el momento donde tengan que modificar una vez que ustedes ya vieron que esta información es la correcta me quise aquí retirar el sistema en forma automática ahorita les explico que es esto le dan clic en activar el sistema se conecta vía internet con los servidores de ASPEL registra su programa y entonces ya le da permiso al programa para funcionar si ustedes no llevan a cabo esta activación su programa queda funcionando como el mío queda como programa de demostración un demo y va a dejar de funcionar algunas cosas no van a jalar ¿ok? ahora esto de la activación funciona como el ¿cómo se llama? este las personas del seguro social que ya están este ay se me fue la palabra pensionadas y que cada seis meses tienen que presentarse ante el seguro para decir oye mira todavía estoy vivo callitos con mi pensión ¿por qué? porque el día que ya la persona desgrasadamente fallezca pues ya nos van a entregar pensión y esa función igual cada seis meses hay que renovar la activación el sistema automáticamente les va a dar un recordatorio cuando entren y va a mandar un recordatorio a todas las terminales donde esté instalado el COI a todas y cada uno de los usuarios les va a mandar un aviso en el momento de entrar oye este tu sistema tienes que activarlo y te quedan treinta días para que hagas la activación ¿ok? ya lo vieron y no hicieron caso al otro día al entrar por primera vez al COI vuelve a mandar el mensaje pero es decir te quedan veintinueve días y así va a llevar una cuenta regresiva hasta que llegue un momento en que se terminan los treinta días de gracias y les va a decir tu sistema está en periodo de gracia y ya no va a funcionar y ya no funciona ¿ok? entonces ¿qué hay que hacer? hay que venir aquí meterse a mano decirle activar el sistema y volver a activar nuestro sistema y con esto vuelve a funcionar pero esta activación se tiene que realizar única y exclusivamente en el ¿cómo se llama? en el servidor no se puede hacer en otra máquina ¿ok? bien pues eso sería todo por el día de hoy espero que esté entendido cualquier duda pues ya saben me pueden preguntar con toda confianza para la próxima clase hasta luego que les vaya muy bien cuídense por favor no se me vayan a enfermar muchas gracias ingeniero